El próximo 31 de diciembre vence el plazo para que las empresas de la industria maquiladora se certifiquen ante el SAT en materia fiscal, sin embargo un sector de este rubro no se ha certificado, lo que daría como consecuencia la inviabilidad de su operación y el cierre de cientos de estas, que dejaría sin empleo a miles de tijuanenses. Lo anterior lo aseguró el vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos Fausto Hernández, quien mencionó que aquellas empresas que no cumplan con el proceso de certificación en comercio exterior deberán pagar el IVA en importaciones temporales. El riesgo es enorme, el riesgo si no se certifica, pues uno, significaría que tuvieran que pagar un impuesto, pero ese impuesto que se eliva en importaciones temporales, pues haría no viable la operación de maquila en nuestra zona. Si eras maquiladora, si eras empleos, ¿qué vas a hacer con esta gente? La economía se paraliza, al final del día la economía de Tijuana depende de una parte importante del dinero que viene de la nómina de las maquiladoras. Durante el desayuno catorcenal del Colegio de Contadores Públicos, Hernández comentó que gran parte de las maquiladoras de la ciudad ya han realizado este proceso, que contempla revisión en su estructura fiscal, aduanera y de servicios. Asimismo, el contador señaló que ve posible que el SAT fije un nuevo plazo para la certificación ante los riesgos que representa para la economía fronteriza. En Tijuana, para UTV Unirradio Informa, Juan Miguel Hernández.